Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Si tuviéramos que definir el programa de esta semana con tres palabras, estas serían formación, orientación y empleo. Pilar nos contará qué es un permiso individual de formación. Laura nos hablará de plantillas que se movilizan por el empleo y las condiciones laborales en sus empresas, en este caso MGO, el Banco Santander y el Banco Sabadell. Y en el reportaje de la semana os hablaremos de Confía Contigo, una herramienta fundamental para el desarrollo profesional de las personas que trabajan en los sectores de Confía Comisiones Obreras. ¡Empezamos! Permiso autorizado por la empresa a un trabajador para la realización de un curso dirigido a la obtención de una acreditación oficial, incluidos títulos y certificados de profesionalidad, así como los procesos de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias y cualificaciones profesionales. Se bonifican a la empresa los costes salariales correspondientes a las horas laborales que el trabajador invierta en su formación, con un límite de 200 horas por permiso, curso académico o año natural. La denegación por parte de la empresa solo puede estar motivada por razones organizativas o de producción. El grupo MGO lleva muchos meses debiéndole dinero a sus plantillas. Por un lado, les deben dietas y kilometrajes desde 2011. Por otro lado, retrasan y fraccionan las nóminas. El resultado es que muchas personas que trabajan para el grupo MGO pagan por ir a trabajar. Pero este no es el único signo del desprecio hacia las condiciones laborales de los y las trabajadoras. La empresa no cumple los acuerdos, aplica convenios distintos a personas que realizan el mismo trabajo y un largo etcétera que ha motivado que las plantillas salgan a protestar a la calle. Otra plantilla en pie de guerra es la del Banco Santander. La empresa ha decidido segregar su negocio de ejecución, gestión y recuperación de créditos contenciosos a un fondo americano. Esta operación deja a 188 personas en el limbo laboral, sin que nadie les garantice ni el empleo ni las condiciones laborales. Para Confía Comisiones Obreras, esta decisión no puede llevar más que al conflicto, ya que en este tipo de operaciones no se tienen en cuenta ni la negociación sindical ni el mantenimiento del empleo. Un lunes normal y corriente, a Josep María, trabajador del Banco Sabadell, le dio un colicón efrítico y decidió irse a urgencias. Una vez allí, fue atendido por el médico pertinente, que además le extendió la baja. Josep María comunicó su situación a la empresa por escrito, pero no les mandó el documento oficial de la Seguridad Social. Este hecho fue razón suficiente para Banco Sabadell para despedir a Josep María, un trabajador que además es una persona discapacitada, contratada con la pertinente bonificación empresarial. Salva a los niños, maltrato a los empleados. Salva a los niños, maltrato a los empleados. ¡Aquí a la mente! 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 ¡Aquí a Es que no hay Adres, no hay Adres. El interés que persigue y sobre todo confía contigo es que los trabajadores y las trabajadoras de nuestros sectores o aquellas personas que quieren trabajar en nuestros sectores tengan recursos para poder decidir por ellos mismos, para poder formarse, para poder controlar todo su desarrollo profesional. Cualquier persona puede evaluar sus competencias profesionales y a través de una herramienta que se ha elaborado que lo que hace es mostrarnos cuál sería la diferencia entre nuestras competencias actuales y las que se requieren para el desempeño de un perfil profesional que elijamos. Habría una evaluación de competencias más general y más subjetiva que evaluaría las funciones, habilidades y conocimientos para desempeñar un puesto determinado y en cambio habría otra más concreta que se basa en el nivel de dominio de habilidades y conocimientos. Vemos cuál es la diferencia entre las funciones que desarrollamos y las que deberíamos desarrollar. La línea azul muestra las funciones que desarrollamos y la roja las funciones del puesto tipo. Y en el caso de que la línea azul esté por debajo de la roja pues aquí mostramos las competencias que deberíamos mejorar. En el informe de recomendaciones vemos de las habilidades que tenemos que mejorar qué recomendaciones se nos ofrecen. Desde formación, otro tipo de recomendaciones como lecturas, vídeos, etc. Y después todo lo que ofrece el portal Confía Contigo. Pues desde cursos formativos, como el que vemos aquí, a las escuelas de formación. Es útil tanto para desempleados como para empleados porque lo que nos permite es saber qué conocimientos tenemos actualmente y compararlos con los que necesitaríamos para poder optar a otro puesto de trabajo en el mismo sector, para poder acceder a un puesto de trabajo en otro sector y bueno, pues para la persona desempleada, pues para poder acceder al puesto de trabajo que quiere en el sector al que quiero optar. La base de este proyecto son las negociaciones o las propuestas que llevamos a la negociación colectiva en materia de clasificación profesional. Estas propuestas se basan en estudios sectoriales sobre qué perfiles hay en cada sector, qué es lo que se hace, cuál es la carrera profesional, qué interconexiones hay entre los perfiles profesionales de un sector y los de otro sector para poder establecer estas vinculaciones entre sectores. Es el único sitio donde ahora mismo hay una clasificación profesional acorde a lo que hacemos, hay una carrera profesional, una formación adecuada a esta clasificación profesional que tenemos, es el único lugar ahora mismo donde podemos evaluar nuestras competencias, saber cuáles son nuestras necesidades, saber en qué me tengo que formar, qué habilidades tengo que alcanzar. Tenemos ahora mismo recursos para formarnos, pequeñas píldoras formativas, tenemos lecturas, tenemos cursos, estamos recogiendo necesidades de formación. Además, es un portal, es un sitio en constante evolución, como es nuestro sector. Si no tenemos un lugar como Confía Contigo, un portal donde podamos seguir aprendiendo, seguir evaluándonos, seguir formándonos, pues es que nos convertimos en usar y tirar. Con Confía Contigo lo que pretendemos es que un trabajador tenga la información y las herramientas necesarias para que las decisiones que tiene que tomar sobre su presente y sobre su futuro profesional estén mucho más sustentadas. Y que si en este proceso necesita algo para completar su formación y su cualificación, pues es un espacio donde se puede formar y es un espacio donde va a encontrar todo lo necesario para mejorar su cualificación. En todas las escuelas de aprendizaje se pueden ver desde la agenda, donde vemos diferentes congresos, eventos, seminarios, etc. En cuanto a cursos, podemos acceder y solicitar cursos. En el caso de ser afiliado, en los cursos de formación privada se ofrece descuento. La biblioteca también nos ofrece un catálogo de publicaciones relacionadas con el sector, con la escuela en concreto. Documentos, media y enlaces son toda una serie de recursos que permiten a la persona seguir formándose en esta escuela en cuestión. Y finalmente, en el caso de empleo, podremos acceder a ofertas de formación relacionadas con el sector. Nos estamos encontrando ahora mismo a mucha gente que está perdiendo sus puestos de trabajo. ¿Y qué pasa? Que era gente que cuando buscó su puesto de trabajo, a lo mejor hace diez años, pues el trabajo se buscaba de otra manera. Entonces, yo creo que el portal de empleo también puede ser muy interesante para las personas que se han quedado sin trabajo y que están buscando trabajo. Porque es un lugar donde te explican cómo construir tu currículum, cómo hacer la carta de presentación, puedes tener acceso a portales de empleo. Yo creo que también puede aportar mucho a las personas que ahora mismo están buscando trabajo. El portal no solo es un portal de formación, también es un portal de empleo, de orientación laboral. Yo creo que es una diferencia importante. Y hasta aquí hemos llegado. Os habéis quedado con ganas de más, ¿verdad? Bueno, pues no os preocupéis, porque en unos días volvemos con las pilas cargadas y un montón de información sobre lo que pasa aquí en Confía Comisiones Obreras.